El día de hoy quiero hablarles, hacerles una cápsula informativa breve sobre la importancia de continuar en uso todas esas medidas de protección que hemos venido utilizando a pesar de tener el acceso ahora a la vacuna contra COVID-19. Y es que realmente tenemos que considerar varios aspectos. Cada una de las vacunas que se han venido desarrollando sí han estado en un estudio exhaustivo hasta que se logre establecer que tienen una alta probabilidad de generar una respuesta inmunológica en el paciente. O bien que si el paciente se contagia a pesar de tener la vacuna, la gravedad de la enfermedad sea leve en comparación a cómo podría alcanzarse en caso de que no estuviera vacunado. El uso de la vacuna no significa que no me puedo enfermar, pero bien si me enfermo puede ser la enfermedad con mucha menos severidad de la que podría presentarse en caso de que no me vacune. Acá lo importante es que a pesar de que tengamos y nos apliquemos la vacuna, continuemos utilizando todas esas medidas que son el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante con agua y jabón, el uso del alcohol gel y el distanciamiento social, evitando los lugares conglomerados, los lugares de alto riesgo, les podemos llamar. Por ejemplo, los transportes públicos, los gimnasios, los centros hospitalarios también ir solamente en caso de que sea de alta necesidad. Si nos vamos a vacunar, que sería lo ideal para estimular nuestro sistema inmunológico y prevenir la infección, siempre continuar usando todas las medidas que hemos venido implementando hasta el día de hoy. Para que en conjunto logremos controlar la pandemia y disminuir los casos y la severidad de estos a nivel, si Dios lo permite, a nivel mundial. Dicho esto, me despido y bueno, ante cualquier duda o cualquier síntoma que presenten, les esperamos en nuestra clínica que con gusto le vamos a atender.